Miguel era un crío cuando murió Miguel era pobre, por eso murió Miguel robó ese coche porque pensó que él no tenía y que otros teníamos Disparaba las ruedas y rebotó, que bien que te os quedó ¡Polí cabrón! ¿Quién disparó? ¿Quién lo mató? ¡Polí cabrón! Los periódicos me tiran, que era un delincuente habitual Pero nada se leía de la mano criminal Miguel era pobre Miguel era pobre Miguel era pobre Miguel era pobre ¡Como tú y yo!